Muy buen día, saludos. Espero que estén teniendo un feliz jueves y una feliz y productiva semana. En este video vamos a hablar detalladamente sobre dos de los requisitos más importantes que piden las universidades a estudiantes internacionales. Y vamos a comenzar a hablar sobre las notas de bachillerato traducidas al inglés y el título de bachillerato también traducido al inglés. Este es uno de los pasos más sencillos en el proceso de inscribirte en una universidad en los Estados Unidos. Y en este requisito simplemente lo que hay que hacer es traducir tus notas de bachillerato a partir de séptimo grado hasta quinto año o sexto año si realizaste un sexto. Y tu título de bachiller al idioma inglés. Ahora, las universidades, no todas pero algunas, piden de que estas traducciones sean hechas por traductores certificados por el gobierno de los Estados Unidos. Hay algunas otras universidades que no lo piden, simplemente piden de que esté bien traducido toda la información y listo. Pero mi recomendación personal es que busquen traductores certificados por el gobierno de los Estados Unidos. De esa manera no dejan nada al azar. Esto es un proceso que es muy delicado y es mejor hacerlo con profesionales y con personas certificadas a la hora de enviar cualquier documento y redactar cualquier documento. Y estos traductores certificados puedes conseguirlo en el buscador Google o también en redes sociales como Instagram, Facebook, también en YouTube. He visto que ofrecen sus servicios, así que simplemente es cuestión de buscar y probablemente conseguirás uno rápidamente. Y nuestro segundo punto, vamos a hablar sobre la prueba TOEFL y el Duolingo Test. Anteriormente había explicado de que estas son pruebas académicas en las cuales las universidades verifican el nivel de inglés del estudiante y con eso comprueban de que sí tienen el nivel necesario para estudiar en los Estados Unidos. Y hay varias pruebas donde las universidades verifican el nivel de inglés del estudiante. Y vamos a comenzar por la prueba TOEFL. TOEFL significa Test of English as a Foreign Language. En español significa Prueba de Inglés como Lengua Extranjera. El formato de esta prueba TOEFL está dividido en cuatro sesiones. Comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. Cada una de estas sesiones tiene un puntaje máximo de 30 puntos, que sumadas dan un puntaje máximo de 120 puntos. Y normalmente las universidades de dos años o los Junior College piden de puntaje mínimo a partir de 60 puntos en adelante. Las universidades de cuatro años te van a solicitar en su mayoría de que el puntaje que tengas en la prueba TOEFL sea a partir de 80 puntos en adelante. Esta prueba se puede realizar desde tu casa si tienes internet y tienes webcam y cumples con los requerimientos que solicita la página TOEFL para realizar la prueba de internet. Es la TOEFL IBT, Internet Based Test. También puedes realizar esta prueba en físico. Solamente tienes que meterte en la página TOEFL y revisar las ciudades y los lugares donde está disponible esta prueba. Y en esa página puedes verificar si en tu ciudad realizan la prueba TOEFL y qué día la realizan. Esta prueba tiene un costo alrededor de los 225 dólares. Este costo puede variar dependiendo de si la prueba la vas a realizar por internet o si la vas a realizar en físico en algún centro de estudio donde realicen esta prueba. Y ahora vamos a hablar del Duolingo Test. El Duolingo Test no es la aplicación de Duolingo. Es la misma gente, pero el Duolingo Test es una prueba académica de inglés también que ya está siendo aceptada por muchas universidades en los Estados Unidos. Ya hay más de 500 universidades que aceptan esta prueba para verificar el nivel de inglés del estudiante. El Duolingo Test se dice que es un poco más sencillo que la prueba TOEFL, pero de igual forma tiene que tener un nivel avanzado de inglés para poder realizarla y sacar el puntaje mínimo que piden las universidades a los estudiantes internacionales. El Duolingo Test tiene un puntaje máximo de 160 puntos, pero la mayoría de las universidades pide a sus estudiantes que pasen el Duolingo Test con un puntaje mínimo de 90 puntos. Y el Duolingo Test es la prueba más económica de las pruebas académicas de inglés que te pueda solicitar la universidad. El costo para realizar el Duolingo Test es de 60 dólares aproximadamente. Esta prueba se realiza por internet, así que tienes que entrar en la página del Duolingo Test, buscar la información, ver los días donde realizan la prueba y las horas y agendar tu cita para poder realizar esta prueba. Y por último vamos a hablar de la prueba IELTS, que significa International English Language Testing System. En español sería Sistema Internacional de Pruebas del Idioma Inglés. Esta prueba es manejada por el Consulado Británico, también por IELTS Australia y la Universidad de Cambridge. Esta prueba, al igual que la prueba TOEFL, es aceptada en casi todas las universidades en los Estados Unidos y cumple con un puntaje máximo de 9 puntos. Esta prueba es muy similar a las pruebas anteriores. Su formato es de 4 sesiones. Y el costo para realizar esta prueba es el más elevado entre las 3 que les he comentado, ya que el costo para realizar esta prueba varía entre los 265 dólares aproximadamente. Y con eso concluimos por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, con gusto lo pueden dejar en nuestras redes sociales y en lo que pueda les estaré respondiendo. Y la próxima semana estaremos hablando sobre los siguientes requisitos que piden las universidades, que serían el Financial Statement y el pasaporte. Entonces vamos a hablar detalladamente de esos requisitos la próxima semana para que estén pendientes de esa información. Si tienen algún conocido o persona que esté interesada, que pueda estar interesada en esta clase de información, pueden compartir con gusto estos videos y hacérselos llegar y tratar de ayudar a cualquier estudiante que esté buscando este tipo de oportunidades de estudio en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Saludos.